Joaquín Sánchez Garrido es ya el nuevo presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, el superior órgano consultivo de la Junta de Comunidades y de las Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma. Con leantad al red y guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Llega al cargo para poner en valor este órgano y potenciar sus funciones. Poner en valor no es cambiar lo que funciona, es simplemente intentar mejorar lo que funciona, porque es algo que creo que es legítimo. Es colaborar con todas las administraciones públicas, es tener una coordinación importante con los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades e igualmente también con los tribunales, porque muchos de los asuntos que nosotros resolvemos devienen, como se sabe, incontencioso. De cara a este año, el Gobierno regional quiere impulsar la recuperación de los órganos suprimidos, la legislatura anterior, para vertebrar la opinión pública y supervisar las cuentas. Por ejemplo, podrían volver a estar activos entidades como el Consejo Económico y Social y la Sindicatura de Cuentas, pero con menor coste. No lo podemos permitir el retomar, el volver a contar con órganos que vertebren la opinión de los colectivos sociales, de lo que fue en su momento el Consejo Económico y Social. No será así ni de la misma manera, pero que la democracia no se quede solo en votar cada cuatro años, sino que haya más y más mecanismos que permitan permeabilizar la opinión y la voluntad de los ciudadanos. Y a un día de la conferencia de presidentes, las miradas también están puestas en esta fecha. El presidente regional ha querido avanzar. ¿Cómo asistirá a esta cita? Pero una cosa es dudar qué camino coger, cómo arreglar o gestionar los problemas, y otra es dudar lo que somos. Y Castilla-La Mancha va mañana a la conferencia de presidentes sin dudar lo que es este país. Una nación, una, muy plural, efectivamente, pero una. Paje cree que este es el mejor momento para plantear nuevas posturas a nivel autonómico. Donde coordinemos muchas cosas, donde ya hemos legislado todos casi todo lo que se puede legislar, donde ya casi cuesta inventarse leyes, donde ya hemos dejado de imitarnos y de copiarnos, donde en realidad ya todos sabemos que las cosas que han ido mejor o peor, este balance nos permitiría, yo creo, entrar en un proceso de armonización importante. La conferencia de presidentes autonómicos tendrá lugar mañana. Una cita que llevaba cinco años sin producirse.